Bien, tenemos a Vladimir. Ok, adelante, Vladimir, adelante. Estás en el aire. Sí, bueno, buenos días, buenos días a ustedes. Estamos en vivo, continuamos desde la Nestlé, aquí en San Francisco de Macorís, a pocos minutos ya de que el primer mandatario haga su entrada, haga su entrada hasta esta fábrica de alimentos láteos para, en verdad, dar el primer picazo para lo que sería la apertura de una carrera. Detrás de mí se encuentran algunas de las autoridades que hasta el momento han llegado hasta la Nestlé. Se encuentra el alcalde de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, el diputado Nicolás Hidalgo, el diputado Alfredo Pacheco, el senador Franklin Romero, entre otras autoridades. Alcalde Siquio NG de la Rosa, estamos en vivo en estos momentos para de mañana. Cobertura total, ¿qué significa para San Francisco de Macorís, para la municipalidad en sentido general? La visita del mandatario en el día de hoy, donde hay muchas expectativas, Siquio. Estamos muy alegres, muy contentos con la visita de nuestro señor presidente, Luis Abinader. Hay muchas expectativas y como tenemos de ejemplo toda la visita que ha hecho a las distintas provincias, en todas ha dejado propuestas que necesita en la provincia. Estamos hablando de un presidente que quiere crear empleo, quiere dinamizar la economía y se está reuniendo con todos los sectores de la sociedad civil para tales fines, aparte de mantener la transparencia. Entonces, van a haber muy buenas noticias para esta provincia, para San Francisco de Macorís, porque el presidente viene en la disposición de anunciar obras y ejecuciones a favor del dinamismo y el desarrollo de esta provincia. Bueno, muchísimas gracias, Siquio. Continuamos por aquí con esta cobertura total en vivo en estos momentos. Vamos a tratar, ¿verdad? Bueno, vamos a conversar con el senador Franklin Romero, también se encuentra a su lado, Nicolás Hidalgo, diputado de la República por la provincia. Ya conversamos hace un momentito también con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que desde tempranas horas llegó. Senador, estamos en vivo en estos momentos para de mañana. Telenor, Canal 10. Sí, muy buenos días, Vladi, y gracias por estar aquí, por darnos la oportunidad. Aquí estamos asistiendo, acompañando a nuestro presidente, a esta regia de inauguración que tiene el grupo Nestlé, la CODAL, para lo que van a enseñarnos hoy. Esto es algo apoteósico, nosotros tenemos que dar gracias a este grupo que ha venido a traer empleo, a importantizar lo que es esta provincia. A propósito de empleo, senador, muchas expectativas de lo que puede ocurrir en el día de hoy, con la visita del primer mandatario, ¿podemos ir adelantando algo de lo que sucederá en estas 48 horas de estadía? Podemos decirlo así, o dos días, ¿verdad, del presidente en San Francisco? Donde está el presidente no hablan los subalternos. Esperemos que sea el presidente que anuncie lo que nos trae. ¿No es un adelantito, sobre todo con obras prioritarias, como el hospital, la circunvalación? Bueno, ya nosotros hemos anunciado que las obras que están en construcción se van a continuar, y ya el presidente anunciará lo que viene próximo aquí a esta provincia, principalmente a este municipio de San Francisco de Macorís. Muchísimas gracias, senador. También presente el diputado, Nicolás Hidalgo, presente aquí en esta actividad. Muchas gracias, Vlad, y muchas gracias al pueblo de San Francisco de Macorís. Ya Franklin ha hablado y ha expresado realmente lo que el presidente nos va a traer. Nosotros no podemos adelantarnos, sino darle la gracia al pueblo de San Francisco de Macorís, en especial a esta institución de CLEP, que desde varios años se ha mantenido aportando empleo y aportando proyectos positivos para la provincia de Duarte. Desde el Congreso nosotros estamos impulsando todo lo que es el desarrollo económico y social para la provincia de Duarte y el país. Muchísimas gracias al diputado Nicolás Hidalgo. Muchos funcionarios han llegado en el día de hoy, dándose cita, ¿verdad?, previo a la participación ya del presidente. Aquí está justamente el éxito Paula, funcionario del Estado. Por allá se encuentra el doctor Rodríguez, acompañado también de Daniel Canela. Son algunos de los funcionarios municipales y regionales que se encuentran presentes en el día de hoy en esta Nestlé Dominicana. En a pocas horas ya para que haga su entrada a este lugar el primer mandatario de la República que se instalará en San Francisco de Macorís desde hoy hasta el día de mañana al mediodía. Cobertura total, seguimiento a la visita de Luis Abinadera a San Francisco de Macorís. Es todo por el momento. Desde la Nestlé, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Cobertura total, seguidores con ustedes.